Vamos a detallar otras noticias, luego que agentes del grupo del exinto grupo de reacción policial denunciaron que se les está impidiendo participar en cursos especializados las autoridades ya han reaccionado y han justificado por qué no se les está permitiendo, escuchemos a continuación El grupo de reacción policial fue desarticulado luego que en una fiesta en diciembre del año pasado se hiriera y desapareciera al agente Carla Ayala Desde entonces a los ex miembros de esta unidad de élite se le han asignado otras tareas Hace unos días agentes policiales que pertenecieron al GRP denunciaron la supuesta exclusión por parte de las autoridades y es que dicen que intentaron participar de un curso para integrar la sección táctica operativa pero se les impidió ingresar Eso no es cierto, nosotros tenemos como institución procesos e instrumentos que norman cada uno de los procesos y ahí está establecido cuál es el perfil y cuáles son las condiciones para poder optar a los distintos cursos Los policías responsabilizan al subdirector de áreas especializadas y operativas de la PNC Mauricio Arreaza Chicas por un memorándum firmado por él que ordena sustituirlos del curso Sin embargo la PNC asegura que la decisión no viene de ahí Ellos están en principio, en este momento brindando apoyo en el tema de seguridad pública Y continuarán hasta que se decida por el señor director que continúen en esa condición brindando apoyo a labores en el territorio de seguridad pública Con imágenes de Juan Castellanos informó para Noticiero Hechos, Cristian Recinos